La patria, se abre la sesión. Señora secretaria. Cuenta, señor presidente. Llegó la urgencia de suma para el proyecto de ley de inmigración y extranjería y de simple para el proyecto de ley que regula la sustitución de penas privativas y libertad por razón humanitaria para las personas que indica. Asimismo, tenemos la respuesta de la Cámara de Diputados al oficio enviado por esta comisión y remite copia del informe de la Comisión Especial Investigadora de las presuntas irregularidades de las privatizaciones de las empresas del Estado ocurridas con anterioridad en 1990 y sus anexos. Eso sería, señor presidente. Bien. Tenemos copia de esa información, ¿no? ¿No remitía por la Cámara de Diputados? Sí, de eso. Vale, un legajo grande. Muy bien. El objeto de esta sesión era continuar con el estudio y votar las indicaciones al proyecto sobre el registro civil e identificación para establecer un catastro nacional de mortinatos y facilitar su individualización y sepultación. Boletín 12.018.007. Para este objeto, nuestros invitados, la subsecretaria de Derecho Humano, señora Lorena Recavar, asesora del gabinete de la subsecretaría, Bernabé Tavega, del registro civil. Sí, él también. Bien, bienvenida. Del registro civil, el jefe del departamento de archivo general, señor Víctor Rebolleo, y la jefa del subdepartamento del registro civil, subrogantes, señora Francia Vera. Bienvenidos. Muy bien. Entonces, señora secretaria, tenemos la cuenta de la lectura. Señor presidente, nosotros quedamos en votar la indicación 36, pero en conversaciones con la subsecretaria y su equipo, hay una propuesta de texto que sería bueno que le explicara. Sí, le entico yo o la señora... Sí, no, el texto de la subsecretaria, por favor. Luego hay una pregunta mía para el registro civil, independientemente. Muchas gracias, senador. Saludar a los senadores presentes en la comisión y a todos. Atendidas las discusiones que hemos tenido y las reflexiones en torno a esta materia, básicamente lo que estamos haciendo es una propuesta que modifica en parte alguno del articulado, que cada uno lo tiene en su poder. En el artículo primero, nosotros habíamos en la última sesión aprobado el inciso segundo, que señalaba que en el caso que la mujer estuviera impedida de manifestar su voluntad, se podría reconocer esta facultad al cónyuge, al conviviente civil o a sus ascendientes, es decir, a abuelos de la criatura que no alcanzó a nacer. Sin embargo, como puede ser que esta persona, esta persona gestante, esta mujer, pueda eventualmente querer darle, si estuviera capacitada para dar la voluntad a través de un poder simple en la clínica o en el hospital, al padre, la criatura con la cual no estuviera casada, por ejemplo, o no fuera el conviviente civil, pudiera hacerlo también. Entonces se incorpora en el inciso primero, este artículo primero, la frase reconoce a la persona gestante o a quien está expresamente autorice. Y se mantiene el inciso segundo y en el inciso tercero se mantiene la idea general y que ha estado siempre que viene de la Cámara de Diputados con la idea de que esta inscripción no implica ninguna modificación al estatuto de la personalidad jurídica en Chile. Ese sería el artículo primero. No sé si hay consultas, comentarios, dudas. El artículo segundo señala que la individualización de los mortinatos en el catástrofe podrá realizarse en cualquier momento conforme a lo establecido en la presente ley. Esto básicamente implica mover el plazo de dos años que se había aprobado en la sesión anterior con el objeto de atender una demanda también desde las organizaciones de la sociedad civil e incluso de parlamentarios que nos han señalado que el proceso de duelo para efectos de la individualización podría ser posterior a los dos años. Es decir, si alguien después de los dos años quiere individualizar simplemente porque ahí logró tener el espacio para hacerlo, lo puede hacer porque como no tiene efecto jurídico y en esto el registro civil está de acuerdo, etc. Ahora, continúa este inciso señalando que para efectos de la inhumación o la disposición de los restos hay que estar a lo dispuesto en las normas sanitarias vigentes sobre la materia que es evidentemente un tema de salud pública y esto es la norma 86 del año 2006 del Ministerio de Salud que señala que el plazo es de 72 horas para poder retirar los restos biológicos. De ahí que en el artículo tercero donde se habla de la definición de mortinato y catástrofe la definición de mortinato puede resultar tal vez un poco brusca porque se define mortinato en conformidad a esta norma técnica del Ministerio de Salud como todo producto de la concepción identificable o diferenciable de las membranas ovularios del tejido placentario materno en general que cesen sus funciones vitales antes del alumbramiento o bien antes de encontrarse completamente separado de la persona gestante muriendo y que no ha sobrevivido a la separación en un instante siquiera. De modo que pueda ser reconocible lo que se entrega como resto biológico y se conforma a la norma técnica. Y en términos de la definición del catástrofe de mortinato simplemente definirlo como el listado especial y voluntario que estará a cargo del servicio registro civil y identificación en el que se podrá inscribir a los mortinatos. Ahí hay un error de redacción. Dice en el que se podrá inscribir a, es podrá inscribir. El artículo cuarto incorpora modificaciones coherentes con lo que se está discutiendo en este proyecto de ley a la ley del registro civil modificando el artículo 50 bis aquí para efectos de coherencia. Lo que hay que leer es la segunda parte donde dice el título quinto catástrofe de mortinato. Venía de la Cámara solo con un 50 bis con un solo inciso. Lo que estamos haciendo acá es agregar otros dos incisos que obedecen a una indicación que hizo el senador Kast hace un par de sesiones atrás. Entonces queda, créase un catástrofe nacional especial y de carácter voluntario en el cual se inscribirá a los mortinatos y se agregaría la inscripción a que se refiere el inciso anterior deberá contener la individualización del mortinato mediante la asignación de un nombre propio seguido de él o los apellidos que el solicitante señale. Sacamos lo de la persona gestante, de la mujer gestante porque ya habíamos puesto otra hipótesis y del sexo de la criatura si este fuera determinado o determinable y asimismo el catástrofe podrá contener la individualización de la persona gestante y del progenitor si este autoriza. Si bien no tiene efecto jurídico el inscribir al progenitor requeriría cierta autorización de su parte. Y finalmente agregar que para la inscripción de que trata este artículo será necesario contar con el certificado médico de defunción. Señalando además lo que ya se había indicado en el proyecto de ley mismo digamos en el proyecto de ley en la ley que se está creando pero esto es perfecto en la ley de registro civil que en estos casos el otorgamiento de la licencia o pases de inumeración inumación, estoy como la senadora Muñoz inumación se sujetará a las formalidades prescritas por los artículos 46 y 47 en lo que fueran aplicables que tiene que ver con uno va... ¿Es correcto decir también el certificado médico de defunción? Sí. Ok. Sí. Tiene un nombre más largo que el certificado médico de defunción es de estadística de mortalidad infantil. Fetal. Fetal, perdón. Eso es lo que quería... Sí. Pero va a ajustar igual el certificado médico de defunción. Exacto. Ok. Y a eso se refiere. Funciona, ¿cierto, señor registro civil? Sí. Ya. El artículo quinto queda exactamente igual como viene de la Cámara de Diputados que esta ley no puede interpretarse de manera que obstaculice de modo alguno el acceso a la mujer y niña a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos en que estos sean legales y en el artículo 6 que volvía a señalar algo en relación a que esto no tenía efectos jurídicos más allá de lo que se establecía en la ley lo que hacemos es cambiarlo reemplazar su contenido por este que se propone que fue una solicitud del senador Navarro en términos que la información contenida en el catastro creado por esta ley tendrá carácter de reservar respecto de terceros siendo considerada como dato sensible de acuerdo a lo establecido en la ley 19.628 sobre protección de la vida privada ¿sí? Respecto a las disposiciones transitorias hay algunas modificaciones básicamente como de entendimiento porque se iniciaba de hecho como toda persona gestante y en realidad es toda persona que hoy día de hecho no es gestante fue gestante y en algún momento perdió su hijo así que lo reemplazamos en este sentido toda persona que contara con un certificado médico de defunción emitido con anterioridad de la entrada en vigencia de la presente ley podrá solicitar por sí o a través de la persona que expresamente autorice la inscripción en el catastro de mortinato respectivo de acuerdo a lo establecido en la presente ley en caso de no contar con el certificado señalado en el inciso anterior básicamente porque hay personas que no tuvieron un hijo en el hospital por ejemplo lo tuvieron directamente en el campo con una partera con una machi incluso que no hay certificados médicos de disponible hemos permitido que afecto hacia atrás digamos se pueda solicitar la inscripción en el catastro acreditando la existencia del mortinato con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley mediante cualquier otro documento extendido por un profesional de la salud o de una declaración simple ante el registro civil artículo segundo transitorio que tiene que ver con el plazo potestad reglamentaria de seis meses para poder conversar con el registro civil tipo formulario y esas vicisitudes bien gracias subsecretaria bueno esas son las indicaciones que se recogieron aportadas por varios de los señores senadores y senadoras que ha dado como producto estas definiciones si no hay observaciones y ya habíamos superado todas las indicaciones quisiera poner en votación el proyecto de ley muy bien señora secretaria senadora 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 la torre a favor a favor entonces aprobaran las modificaciones por unanimidad bien yo quiero agradecer la la secretaria entonces reacuda el texto con el leído y con el artículo 121 del reglamento que es por unanimidad de todos los presentes sí quiero agradecer la presencia de la subsecretaria digamos que contemplanamente para poder concordar la adecuación a las indicaciones y también con el servicio de registro civil que nos ha acompañado muchas de las indicaciones entiendo fueron consultadas pero era muy importante que estuvieran porque cualquier duda la podíamos despejar de manera directa e inmediata para permitir el despacho del proyecto de ley en esta sesión así es que agradeciendo de verdad su presencia y participación y por cierto tiene una tarea grande por delante que es construir el registro de mortinato que es lo que se desprende en la esencia de esta ley muy bien habiendo ah esto pasa comisión de hacienda pero esperamos que tenga un porque tiene costo la creación todavía la tenemos presente subsecretaria podría incluso hoy día conversar con los senadores de hacienda en la sala sobre el poder que se le da la palabra subsecretaria bueno el ejecutivo esto fue acordado en la sala al inicio si fue acordado en la sala pero podemos verlo aprovechar la sesión de hoy día dándole la tranquilidad a los miembros de hacienda de que en definitiva no contiene ninguna cifra los costos están señalados en el informe a ver si es posible subsanar ese paso o puede ser despachado a la veredad por ellos señora subsecretaria gracias presidente señalar que el informe financiero del proyecto de ley señala que de acuerdo a lo anterior la presente indicación no irroga un mayor gasto fiscal por lo tanto no debiese pasar a hacienda y me permito agradecer la discusión que hemos tenido acá en la comisión de derechos humanos del senado y agradecer la votación del proyecto de ley del ejecutivo puedo yo representar a nombre de la comisión en la sala hoy en la tarde la sesión ordinaria de que la comisión ha despachado el proyecto y que tratándose el informe económico financiero expresamente que no contiene gasto fiscal pueda pasar directamente a la sala bien así lo acordamos bien y habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta la sesión y la sesión Gracias.